¿Cómo salí, mame? ¿Asustado? ¿Yo salí asustado? Yo creo que sí. A ver. No sé. No salió. Casi ahí está. ¿Y yo cómo salí? Ay, no, mame. Es que no salió tu video. ¿Qué es tu video? ¿Qué es tu video? Yo voy a ver mi foto. ¿Qué es tu video? Esta vez es demasiado despiche. Demasiado despiche. ¡Drogas, drogas! ¡Aquí hay drogas! ¡Drogas de Satan! ¡Hijo de puta! ¡Drogas de Satan! ¡Drogas de Satan! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video